Hola, la hoja de cálculo se puede descargar del link que aparece en el primer comentario de la página. Vamos a diseñar una escalera de este tipo. Tiene un apoyo en el lado izquierdo, que puede ser directamente contra el terreno, y el lado derecho sobre una viga. Entonces, el modelo para esta escalera está dado de la siguiente manera. Una viga simplemente apoyada en toda la longitud, con un eje que inicia acá, otro eje considerando un paso aquí, y otro eje aquí al medio. Una viga que tiene dos tramos con diferentes cargas por metro lineal. Tiene esta carga por metro lineal debido a la escalera propiamente, y aquí una carga por metro lineal debido al peso del descanso. Entonces, hay dos longitudes, L, E1 de eje a eje, L, E2 de eje a eje. Listo. El ingreso de carga se hace de acuerdo a la nomenclatura que aparece en el gráfico. Entonces, B, siempre vamos a trabajar en KSI, en KS nada más. B, viene a ser el ancho de la escalera, digamos, un metro veinte. T, el espesor de la garganta, esto lo predimensionan, digamos, quince. P, también sale de arquitectura, tenemos treinta. Número de pasos, igual sale de la arquitectura. Vemos, digamos que directamente llegamos al primer nivel, ¿no? Llegamos con unos quince pasos. Contrapaso, por el contrapaso, la medida del contrapaso, digamos, de ocho. L, D, la longitud del descanso, podemos, ya, subido la viga, uno veinte más treinta, uno cincuenta. Y T, D, viene a ser el espesor, ¿no? El espesor de ese descanso. Luego, las dimensiones del apoyo izquierdo. Tenemos pasos de treinta, ancho de doble paso, ¿no? Treinta, la altura podemos considerar sesenta. Vamos a considerar setenta, la altura. Luego, en la viga, lado derecho, nos consideramos una viga de treinta con peralte cincuenta. Sobre cargas, solamente es carga viva a las escaleras, dependiendo de la categoría. Por ejemplo, cero treinta consideramos, y acá va a dos cero diez. Concreto dos diez, y a cero cuatro mil. Una vez ingresado, todos esos valores, simplemente, acá dice B1, ¿no? Acá sería B1, H1, B2, H2. Le damos calcular. Bueno, la hojita de cálculo nos va a botar forma de la escalera. ¿Cuántos pasos? Quince pasos. Quince pasos. Tiene quince pasos de la escalera. Y, bueno, va a botar el momento máximo, como si fuera una viga simplemente apoyado. Luego ya sabemos que el momento positivo es una fracción de ese momento. ¿Qué fracción? Dependiendo cuántas rigidez aportan los apoyos, podemos considerar cero ocho, cero nueve o uno, ¿no? Cero ocho quiere decir que aportan suficiente rigidez los apoyos, ¿no? Cero ocho, por ejemplo, consideramos que tenemos ese momento. Fuera cero nueve, digamos, otro momento, vamos a considerar cero ocho, ¿no? Luego, la barra longitudinal morada. Digamos, vamos a trabajar con barras de media. El acero que necesitamos es once sesenta y cinco centímetros cuadrados para un ancho total de uno veinte. Uno veinte. Y transformado en barras de media sería aproximadamente diez fierros de media a cada diez. Entonces podemos trabajar con barras de cinco octavos. Y ahí sería a cada veinte. Lógico, aquí también cumple con acero mínimo. Cero punto cero, cero dieciocho. El momento negativo es una fracción del momento positivo. Consideramos cero ocho y debemos trabajar, pues, con cero cinco. Que aporta rigidez. Hay momento negativo considerado. Las barras, vamos a trabajar con media, por ejemplo. Esto vienen a ser las barras de rojo. Y necesitamos cinco punto ocho centímetros cuadrados de acero. A media equivale a esta distancia. Y finalmente, el refuerzo transversal. Si trabajamos con barras de tres octavos, tendríamos a cada treinta y dos. Ese refuerzo transversal son las barras inferiores. Están en círculo. Están en círculo, nada. Estas barras inferiores. Está calculando solamente las barras inferiores. Se recomienda que sea como máximo treinta. Ya puedes colocar fierro de tres octavos a treinta. Entonces, este es el cálculo para el refuerzo transversal inferior, ¿no? En este caso, vamos a mantener el mismo para ambos. De una manera sencilla, tienes este cálculo. Luego, el cálculo del acero negro es el sistema constructivo. Puedes prolongar de esa manera, aquí en la parte inferior y en la parte derecha también. Parte derecha. Por ejemplo, este es el momento con la ASEIN. Con la norma peruana va a salir un poco mayor, ¿no? La norma peruana va a salir un poco mayor. Elige acá, ¿no? Aquí va a haber una lista desplegable que ustedes pueden seleccionar, ¿no? Es cero sesenta, cero nueve. Listo. Entonces, acá hice sesenta y dos. Este momento va a aumentar. Pasó a setenta. Luego, los aceros se calculan. Milar. Y a diecisiete cinco. Ceros de media igual a veinte ahora. Y los transversales se mantienen porque esto es temperatura nada más. Ahora, por ejemplo, podríamos variar esto un poco, ¿no? Ya es la escalera más ancha. De menores pasos. Ya que sea la mitad de un entrepiso, ¿no? Digamos, sumadamente, siete pasos. No se olviden que esta garganta se tiene que predimensionar. Solamente hemos ingresado por un tema de metodología. Listo. Tenemos eso. Entonces, ahora tenemos siete pasos. Popular. Y aquí tenemos siete pasos. Siete pasos. Está considerando los siete pasos. Cuatro. Seis. Siete. Esos siete se consideran. Como metrado. Como parte gráfica. Igual ya tienes el dibujo. Bueno, un poco más grande sale, pero siempre va a estar dentro. De estas líneas. Siempre va a estar dentro de estas líneas. Y acá ya no se dibuja el refuerzo transversal. Porque aparecen los planos en planta. O si es una losa, ya también. Ahí se detalla. Para esto, su momento viene a ser esto. Digamos, si la viga fuera, no aporta mucha rigidez. Digamos, digamos, tenemos ahí básicamente una viga que va a ser un poco esposa. Viga de treinta por veinte. Porque eso ya no aporta mucha rigidez. Ahí. Acá yo trabajaría pues con. Pero nueve o con uno, ¿no? A cero de media es cinco octavos. Es mucho. Lo general bastaría con media, ¿no? Media. Está con tres octavos, ¿no? Pequeña. Octavos. El esfuerzo negativo. También. Tería que hacer el mínimo, ¿no? Cero treinta y cinco. Cero punto cuarenta, ¿no? Listo. Tendrías fierro de media igual mucho, ¿no? Tres octavos hasta. Fierro transversal igual, ¿no? Entonces, recomendación. Su máximo debe ser treinta centímetros. Tanto los fierros longitudinales como los transversales. Separación máximo. Treinta centímetros. Listo. 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 Tendrías. Listo.